Ponte guapo para la foto Sí, sí, por aquí... Bueno, yo cuando subí vi un... Pues eso, un refugio y... No, no, es por aquí por donde subí yo Pero esa cuesta de arriba no da subida En los primeros cien metros O el primer... No sube nadie El primer cachito hasta donde estaba Un poco antes de los caballos ¿Venís darlo vista allí? ¿Lo ves allí? ¿Lo ves allí a la derecha? Ahora ya de lejos... Pero sí, por allí, ¿no? No, no, aquí abajo, aquí abajo Porque ya se viste allí a la derecha Sí ¿Lo ves allí? ¿Ahí entre los dos árboles? ¿Allí? Abajo, abajo, abajo ¡Ah! Sí Ya Sí, luego bajamos por un alledo, no sé qué Y fuimos a dar allá abajo al río Estos de aquí son las bourbonas, ¿no? Estos tres, que son súper bonitos Los alledos No sé, yo aquel día cuando subimos Cuando vinimos estábamos siguiendo el track Había hecho una pareja ¡Vamos! 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 Con tanto, se calienta ¡Vamos! Y ya está. 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 Y ya está.